Gracias al Señor por las cosas que Él va permitiendo, por las cosas que Él va sufriendo, permitiendo. Y Dios puso en el corazón de una hermana que es de la iglesia, puso la carga, el deseo de poder invertir dentro de la visión de tener un ministerio de audiovisual. Y entonces hoy tenemos una cámara, que es una cámara semi-profesional, y vamos a empezar a hacer unas pruebas. Y la visión es extender el ministerio a través de los medios. Tener un canal en Youtube, y luego transmitir los puntos en Biblia, para que es un canal de Youtube. El hermano está en esa, y un hermano que dice que es de ánimo, y todo es de ver, todo para todos es de invertir, para hacer algo medianamente bien, porque el tema de la expedición es muy costoso. Tener una cámara profesional vale una buena cantidad de dinero, y tener dos o tres, es mucho más. Pero hay una visión que comienza a andar de a poco, y ir construyendo un ministerio que, no para nosotros mostrarlo, sino para que haya una oportunidad de poder predicar, de lo que predicamos, pueda ser visto y escuchado en cualquier parte del mundo. Y así como hay tanta cosa fea en las redes, en internet, poder aportar algo significativo también, poder aportar la Palabra de Dios, al lado de tantos que ya lo están haciendo. Así que, esperamos con la ayuda del Señor, que Dios conceda a tu hermano, que tiene esta visión, poder seguir adelante, y las personas más adelante tienen dos o tres cámaras, y hacer un trabajo muy bonito. Así que, manténgase despierto y sonriendo, porque a cualquier momento sale esta visión. Vamos a tomar este tiempo para avanzar en el estudio de la Palabra del Señor. Y nos planteamos, ocho días atrás, voy a decir esto para poner en contexto, a quienes no estuvieron, escucharon el mensaje. Estamos, hicimos apertura a un tema que le hemos denominado, la ruta de la bendición, la ruta de la bendición. Y nos planteábamos la premisa. Cuando uno está en medio de una situación cualquiera, difícil, compleja, de enfermedad, necesidad, lo que uno busca hacer es, ¿dónde está la solución? ¿Cuál es el camino a la solución de lo que esté viviendo, cualquiera que sea la cosa que esté viviendo? Porque Dios nos ha creado con la capacidad de que también seamos activos, seamos probativos, y que tengamos una capacidad de que, a lo mejor, Él nos ha dado una mente, una capacidad, de poder resolver, de poder buscar respuesta. Cuando hay una situación difícil, uno analiza el momento que está viviendo, pero no se queda ahí llorando todo el tiempo, sino que vamos a buscar qué podemos hacer para resolver las cosas que estoy viviendo. Planteaba, cierto tiempo, que uno de los temas que hoy, o de las necesidades más visibles, que más se han vuelto comunes, como un terminador en una gran mayoría de las poblaciones, tiene que ver con las necesidades económicas, tiene que ver con las necesidades materiales, tiene que ver con esa preocupación de que hay tanto para hacer y no hay para invertir en lo que se quede hacer. ¿Nos guste o no? Ese tema es, mientras estemos en la tierra, es de tránsito obligatorio. Usted tiene hijos, o hijas, y llegan a una edad donde terminan su escolaridad, lamentado, básica, ¿usted qué piensa en la universidad? ¿Cierto? Y cuando usted piensa en la universidad, paralelo al deseo de que su hijo o su hija vaya a la universidad, ¿qué es lo que piensa ahí, inmediatamente? Los recursos, para poder limpiar la universidad. Porque desafortunadamente nosotros en nuestra nación, la educación no es gratia. Yo no sé si será la más barata, la más costosa, pero no es gratia. Bueno, sé que hay países en el mundo donde los gobiernos tienen programas, y hay educación gratis, en fin, pero no aquí. Aquí no. Entonces, usted quiere que su hijo se forme como un profesional, paralelo, tiene que pensar de dónde. Usted consigue los recursos, porque los necesitan. Y hay gran triste realidad, me permitan decirlo así. Si no tienes dinero para enviar a tu hijo a la universidad, no puede ir. Y ahí se queda ese sentido, ese sentimiento, esa frustración. Y lo que pudo haber sido un gran profesional para el beneficio de la sociedad, se frustró, no porque tuvieran ganas, no porque no hubiera posibilidad, instituciones, sino porque no hubo. O sea, el dinero es una realidad que por el momento nos incomoda. Si vas a un supermercado, no pagas con fe, pagas con dinero. No llevas un carro lleno de mercado en cualquier supermercado, tienda o lo que sea, y dice, por fe Dios le va a pagar. O si no pagas, en efectivo hay, o con medios magnéticos, te echan la bilancia y te cogen y te metes en un problema. Entonces, es una realidad que nos acompaña. ¿Cierto? Uno, las cosas que uno disfruta, cuesta. ¿Quieres tener un vehículo? Te cuento. Estamos cómodos aquí, pero estar aquí nos cuesta. Que hayan sonido, cuento. Que hayan luces, cuento. Todo está acompañado de uno para otro. Y esa es una realidad mientras estamos aquí en la tierra. Y no podemos, escuchen, no podemos separar esa realidad del desarrollo de la iglesia o del reino de los cielos a través de la iglesia y la tierra. Y que la gente tiene un mal concepto y una mala información, una mala información a ese reino. Entonces, cuando estamos aquí y nos reunimos y sabemos que hay tantos problemas, tantas necesidades que tienen que ver con el orden financiero, entonces nos lanzamos una pregunta con hijos de Dios. ¿Qué hacemos? O, nos podemos preguntar ¿qué nos está faltando? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Será que somos malos arquitectos? ¿Será que estamos viviendo esto porque Dios quiere que lo vivamos? ¿Porque Dios quiere enseñarnos fe? ¿Porque Dios quiere formar mi carácter? Y vienen muchas posibilidades a nuestra cabeza. Pero en medio de todo eso tenemos dos opciones. Nos ponemos a llorar y nos quedamos viendo la imposibilidad y la necesidad o repasamos escuchen, escuchen o repasamos a la luz de la Biblia cuáles son las posibilidades que tendríamos para poder alcanzar una respuesta sobrenatural a nuestras necesidades. ¿Me está escuchando? Y entonces le pusimos a este mensaje la ruta de la bendición y estamos tratando cosas que la gran mayoría de ustedes ya lo saben. Algunos de ustedes lo practican y a algunos les incomodan de todo esto. Pero no podemos dejar de predicar lo que la Biblia dice como la Biblia dice más allá de que alguien o algunos se incomoda. Porque finalmente si usted escucha lo que estoy predicando y lo que voy a predicar y usted lo constata en la luz de la Biblia si usted se incomoda se incomoda por lo que Dios me está diciendo no por lo que yo voy a estar diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y entonces me animé a tocar un tema que nunca lo había predicado y eso es la verdad. Lo dije hace otro día. He predicado muchísimos temas a lo largo de años ministeriales que ya son más de 30 y nunca me había animado a predicar sobre esto. Vamos a leer el texto básico en Proverbios todo por favor capítulo 3. Proverbios capítulo 3 versículo 9 y versículo 10. Desbóquese de cualquier concepto preconcebido prefabricado desbóquese de cualquier prebuscamiento y primero escuche la palabra de Dios. Después de que escuche el tema completo tome decisiones en su vida y diga después lo que usted crea que debe pero no diga nada antes de escuchar y escuche la palabra de Dios ni siquiera quiero que me escuche a mí como persona la palabra de Dios porque a veces algunos escuchan con seres humanos cosas que ponen en las redes en fin pero escuche la palabra de Dios Proverbios capítulo 3 versículo 9 y versículo 10 déjeme hacerle una pregunta y contéste todo el que esté escuchando a todos los que están escuchando ¿cuántos le gustan los salmos? los salmos el libro de los salmos ¿cuántos le gustan los salmos? ¿cuántos han leído y leen el libro de los salmos? qué cosa tan maravillosa el libro de los salmos ¿cierto? ¿cuántos le gusta el libro de Proverbios? maravilloso el libro de Proverbios ¿cuántos han leído el libro de Iglesiastés? oh si no lo han leído se lo recomienda ¿cómo hacerlo? con un pan con mantequilla pero esos libros son de los tipos de panes ¿escuchó lo que dije? ¿qué dije? ¿pero a usted le gustan los salmos y los problemas? y cuando usted lee un salmo como el que habita arriba del altísimo mora nada ahora sobre lo que impotente ¿cuántos le gustan hacer esto? pero eso está en el antiguo testamento ¿y el que dice es que? te alabamos señor ¿no es? fíjense el ejercicio que estoy haciendo porque estoy empezando con los dios a derribar prejuzgamientos cuando hablamos del tema que estoy tocando que es el tema de Dado porque la ruta a la bendición es Dado ajá la ruta bíblica a la bendición es Dado y Dios ha establecido modelos en el Dado y la biblia habla de las ofrendas la biblia habla de los viernes y la biblia habla de las primicias y entonces la gente que no le gusta contraataca diciendo pero eso es para la ley eso es del antiguo testamento este es el ejercicio que estoy haciendo entonces no vuelva a leer los proverbios que decía usted porque eso es del antiguo testamento la misma fe esto hay que verlo con argumentos sencillos la misma fe que usted tiene hoy que le hace creer la misma fe que usted tiene hoy que le hace creer que si Jesucristo viniera hoy por la iglesia usted seguiría con él amén como que más me puede dar un mensaje baterístico esa misma fe que usted tiene ahorita que usted confía que el Señor no te dejaría acá ese ejercicio de fe que te lleva a creer en la salvación por gracia a través de Jesucristo es la misma fe que deberías tener cuando tú necesitas estar en el reino de Dios para creer que Dios te va a bendecir la misma fe quiero decir que hay una dicotomía en nuestras cabezas hay una separación o hay una hay un encuentro ahí extraño hay un choque como que si tengo fe para ser santo porque la Biblia dice tengo fe para ser sanado porque la Biblia dice que el Señor sana nuestras dolencias y yo creo eso porque no creo cuando el Señor dice que si damos Él nos bendice no es pelear contra los predicadores es que es que dice la Biblia porque hay unas cosas simlas que no va a afectar pero otras no cuando usted se ¿cuántos son casados aquí? casados casados ok ¿cuántos son felizmente casados? usted se casó con una persona que contiene incluye esa persona virtudes cosas muy buenas pero también debilidades cosas no buenas y usted se casó con una persona y se casó con una esposa se casó con su virtud pero también se casó con la Biblia le gusta o no pero es así porque si no le tocaría coger un machete bien afinado y partirlo por la mitad y mirar cuando la tuve es la parte igual y quedarse con ella están entendiendo el ejercicio cuando nosotros venimos a Cristo claro el ejemplo es que sea muy bonito pero cuando nosotros venimos a Cristo recibimos a Cristo y su palabra y no tienes derecho a clasificar que te gusta el que tienes derecho a recibir los dos que te demores procesando algunas cosas o que pero tienes derecho a aceptar la palabra del Señor lo que no tienes derecho escucha bien lo que no tienes derecho es que producto de la ignorancia y de la falta de investigación te pongas a decir cosas que no son lo que no tienes derecho es a interpretar malas escrituras estamos ahí ahora sí vamos a leer el proverbio capítulo 3 versículo obra al Señor con tus riquezas dice esta versión y con lo mejor de todo lo que produce usted me dijo que le gustaban los proverbios este también le gusta toca menas dice a la fuerza pero ya tocó decir a men porque no nos podemos echarlo para honra a Jehová dice el versículo anterior en la versión 60 honra a Jehová todos tus bienes todos tus bienes son las primicias de todos tus bienes entonces versículo 10 entonces hay una acción que le corresponde a usted y hay una acción que le corresponde a Dios y hace algunos años yo di un mensaje creo que lo di en un culto de aniversario celebración que hicimos en las bibliotecas hermanos y el mensaje se llamó cuando Dios da el paso cuando es que Dios da el paso y en el mensaje decía Dios da el segundo paso porque yo siempre tengo que dar el delimento el primero es el paso de fe y el segundo es el paso de la realidad y esa realidad viene de parte de Dios entonces fíjense que este orden está marcado aquí te puedo dar muchos ejemplos en la Biblia pero que me iría pero aquí en estos textos está marcado lo que estoy diciendo que dice el versículo 9 ¿a quién le corresponde la acción? a nosotros a mí a mí y en el versículo 10 ¿de quién es la acción? de Dios entonces yo actúo y luego Dios actuará en correspondencia a como yo actúo yo honro al Señor también no solo haciendo palmas hoy danzamos hoy brincamos la pasamos rico en alabanza etcétera levantamos las manos etcétera pero yo también honro al Señor por mi vida y con todo lo que tenga honro a Dios con todo lo que tenga honro a Dios con todo lo que tenga eso es lo que dice la Biblia y cuando yo honro a Dios de esa manera entonces dice que Dios va a llenar tus negros y tus tinajas se desbordarán de buen vino claro aquí hay un mensaje en figurado donde está diciendo la palabra tus graneros con abundancia se llenarán tus lagares se desbordarán de moscos claro que el escritor que está ubicado en los tiempos antiguos y en las costumbres de la nación está pensando en los fundamentos de su economía porque Israel como tal parte de la base de su economía tiene que ver con la agricultura y con la producción de sus viñas ya con el y lo que está diciendo la síntesis fundamental está diciendo el texto el Señor bendecirá el fundamento de tu economía si tú vendes papas el Señor va a bendecir esa venta de papas porque ese es el fundamento de tu economía si tienes una tienda el Señor bendecirá tu tienda si tienes un taller Dios va a bendecir tu taller si tienes una empresa de testigos Dios bendecirá tu empresa de testigos si tienes una discoteca Dios bendecirá tu discoteca algunos se asustan el que entiende entonces el Señor va a bendecir este es nuestro texto fundamental y hemos caminado dimos una introducción acerca de las primicias y que significan los términos y la primera referencia que vimos en Génesis capítulo 4 el versículo 1 al 5 cuando hablamos de Caín y hablamos de Abel y decíamos por el contexto bíblico que lo que ellos trajeron fue una ofrenda de primicia al Señor Jesús primero no se significa ok como el tiempo se avanza y no puedo quedar ni aquí todo el tiempo quiero que miremos en el libro de Képto para que arranquemos y avancemos lo más que podamos en esta magia capítulo 22 de Éxodo versículo 21 y vamos a ver que a través de un establecimiento de un pacto de Dios que doy incluido una cantidad de prácticas y de compromisos que debía de adquirir en el pueblo dice el versículo 29 de Éxodo 22 no retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu hijo en la versión 60 que está en la pantalla dice no demorás la milicia de tu cosecha ni de tu lagarto me darás el timogénito de tus hijos yo explicaba hace ocho días al respecto del primogénito de tus hijos por ley Dios dijo el primer hijo varón que usted tenga es mío ahora no significa que el reino de los hijos no es el del Señor estamos entendiendo esto entendemos la figura el Señor dijo el primero de sus hijos varón es mío es primicia para mí entonces usted diría ¿y cómo hacemos? o sea se lo entregamos al Señor el Señor se lo lleva para alguna parte no entonces era un acto de fe un acto simbólico pero a la vez un acto real ¿y qué era lo que tenían que hacer las personas? tenían que por un valor establecido rescatar al primogénito dar una ofrenda por lo que significaba la vida de su primer hijo varón y esa ofrenda se la llevaban al sacerdote y esa ofrenda representaba la vida de su primer hijo varón era como que a través de esa ofrenda el Señor estaba recibiendo la vida el primer hijo varón haciendo esta reflexión si a usted no le gusta ok yo no puedo hacer nada así fue como Dios lo estableció y aquí frente a la soberanía de Dios yo no me voy a poner ni a discutir ni a preguntarle y eso es tan raro porque así fue como Dios lo estableció pero dice el texto para que podamos mirar dice me gusta conversar en la versión 60 no demorará no que no que no te demores en presentar tu primicia y Dios estableció un tiempo para presentar la primicia las primicias no se presentaban a toda hora había un tiempo había un momento y casi siempre esta primicia se presentaba o al principio del año o en su defecto cuando fuera a comenzar ya una cosecha dice en exodo 23 el capítulo que sigue tengo varias escrituras para leer exodo 23 versículo 14 al 19 vamos a leer esos versículos porque ahí vamos a aprender un saludo muy sencillo cada año cada año deberás celebrar tres fiestas o festivales en mi honor en primer lugar celebra el festival de los panes sin levadura durante siete días prepararás sin levadura el pan que comas tal como yo te ordené celebra este festival cada año en el tiempo señalado a comienzos de la primavera en el mes de aviv porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto nadie nadie podrá presentarse ante mí sin un ofrenda en segundo lugar celebra el festival de la cosecha cuando me traigan los primeros frutos de tus cosechas por último celebra el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos cada año en estas tres ocasiones anuales todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano el Señor no ofreces la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura tampoco dejes hasta la mañana siguiente la grasa de las ofrendas del festival cuando recojas tu cosecha lleva a la casa del Señor judío lo mejor de la primera cosecha cosecha note este pasaje este pasaje básicamente se va a repetir en unos capítulos más adelante en el capítulo 34 y ahorita se lo reporto para que lo tenga aquí Dios le dijo a Israel que estableciera tres fiestas a la mañana ¿ya dijo Dios? estableció esa festividad yo dije hace ocho días si tengo un texto de la palabra que dice que las cosas que pasaron antes son como una sombra de lo que habría de venir después y hay cuestiones de fondo y hay cuestiones de forma ¿ok? cuestiones de fondo cuestiones de forma es como hablar de las cosas fundamentales y hablar de las cosas periferias lo que hoy la batalla que hoy libran algunas personas en su cabeza pero es más porque quieren atacar el principio es un asunto de fondo y de forma hoy para nosotros ¿qué queda de todas estas estructuras? queda en el fondo no la forma queda en el fondo no la forma y cuando yo hablo de fondo estoy hablando de lo que es lo fundamental y allí me refiero al establecimiento de principios principios de vida hoy nosotros no estamos sujetos a la forma como Israel celebraba y hacía muchas cosas pero si estamos comprometidos con el principio que está en el fondo del asunto lo que eso significa por ejemplo ustedes saben que a través de Abraham Dios le dio el pacto de la circuncisión oiga escuchen Abraham no tiene nada que ver con la ley Abraham es muchos años antes de la ley y cuando hablamos de diezmos que hablaremos después de diezmos Abraham es el primero que menciona el tema de los diezmos y dice que se lo dio a un sacerdote llamado Melquiseded y ahí hay todo un fondo espiritual con ese nombre Melquiseded que luego el escritor de hebreo lo explica Melquiseded es una figura que tiene una representación espiritual nada más y nada menos que de Cristo mismo como sumo sacerdote Jacob dijo si tú me bendices en este viaje yo te voy a entregar los diezmos de todo lo que tú me des Jacob está dentro de la ley señores porque hay un ataque por internet de algunos diciendo los diezmos eran para la ley pues que ignorancia porque los diezmos no se establecieron los diezmos no nacieron con la ley los diezmos nacieron con la naturaleza del hombre lo que Dios hizo fue regularlos dentro de la ley para su pueblo no tanto regularlos obligarlos algunos les gustan esos temas pero así son entonces Dios le dijo a Abraham acerca de la circuncisión yo pregunto hoy 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 2018 la circuncisión física tiene algo que ver con nuestra naturaleza espiritual ¿y sirve para algo que hoy se circuncide un niño? no si quiere circuncidar a su niño es circuncible y si no no lo circuncide no va a alterar su proceso de vida espiritual ¿qué dijo el profeta? porque la circuncisión se convirtió en un rito para el pueblo de Israel y era obligatorio todo varón hacerle la circuncisión a los poquitos días de nacido sopeta de que si no lo circuncidaban lo mataban como una ejecución pero muchos años después Israel practicó la circuncisión solo por rito no más ¿qué dijo el Señor hablando del corazón de Israel? este pueblo me honra con sus labios pero sus corazones están lejos de mí ¿sabe qué dijo entonces el profeta más adelante? Dios hablando a través del profeta dijo circuncidá el prejuicio de vuestro corazón así el corazón tiene prejuicio no sabemos que lo que tiene prejuicio es el órgano masculino pero en el corazón hay prejuicio entonces ¿de qué está hablando? entonces ¿de qué está hablando? y lo está diciendo el profeta ¿con qué se relaciona el acto de la circuncisión que para Israel fue física pero para nosotros la circuncisión tiene sentido en lo espiritual no en lo físico ¿sabía que todos tenemos que circuncidar el corazón? ¿sabía que está diciendo el Señor por eso? tenga un corazón limpio ¿están entendiendo lo que estoy haciendo un ejercicio muy reflexivo no para que para que ¿cómo es esa palabra? contentamos solo porque porque sí y repliquemos cosas que otros enseñan dentro de una gran capacidad de ignorancia porque no llevar al pueblo unas cosas que nos pudieran entonces sí pero lo que no me gusta entonces no aquí hay que entender hay que hacer una diferencia ¿qué es el punto y qué es la forma? ¿qué es el punto y qué es la forma? a Israel se le establecieron muchas cosas de forma dentro de un ritualismo que para ellos tenía su significado pero que hoy nosotros no hacemos todo ese ritual pero que el significado del ritual sigue siendo hoy para nosotros una realidad ejemplo hermano Cristo los sacerdotes los levitas los musos los que alababan a Dios cuando lo hacían tenían que vestir una ropa en beso hoy no le ponemos al truco al avanza patas y cosas como se vestían en Huacá hoy los sacerdotes no nos vestimos con cosas con todas las púnicas y los mantos y todo eso es lo que significa porque eso tiene un significado y en el fondo todo tenía que ver con consagración con dedicación con integridad con santificación con verdad etcétera hoy no nos ponemos esas vestimentas literales pero tenemos que pasar aquí con santificación con integridad con compromiso ¿me está escuchando? sí no repetimos el ritual pero sí estamos comprometidos con el fondo con el significado del ritual se comían panes sin levadura hoy usted va a la panadería usted le puede decir déjame cuenta de pan pero sin levadura déjame de pan como sea que algunos están amplios de tanto pan que como o sea que usted se va para el infierno hoy sin comer pan con levadura ellos no podían comer pan con levadura para ellos era un rito estricto eso tiene un significado para nosotros ¿qué significa la levadura? elementos contaminantes Jesús dijo ojo con la levadura de los fariseos y Jesús no estaba hablando del pan de la panadería estaba hablando de la actitud de las conductas de los fariseos que ellos tenían religión pero eran hipócritas eran mentirosos no eran correctos esta levadura esos elementos contaminantes que hay en la piel los fariseos tienen que ser cuidados con ese tipo de levadura entonces hoy usted puede comer pan con levadura si quiere pero el significado de no meterle esa levadura a nuestra condición espiritual el pan espiritual que usted come diario le llama a Cristo porque le digo yo soy el pan de vida y Cristo no se puede mezclar con las levaduras del mundo si consumes pan espiritual que es Cristo no puedes tener a Cristo y al mismo tiempo tener otras cosas alimentándote de mundo y a la vez alimentándote de Cristo ¿me están escuchando? ¿me están escuchando? lo que pasa es que los enemigos del reino de Dios y los que son atacantes y miserables y no han entendido que aquí hay un principio de vida que lleva a la bendición atacan y atacan y contra atacan alguien dice una vez pero es que el diablo es para repartir a los pobres porque la Biblia dice si sabe hermano Israel ¿cuántos diambos le piden a usted aquí en este iglesia? ¿cuántos diambos le piden en este iglesia? usted tiene su vida y nosotros no le preguntamos nada usted tiene su vida yo ni siquiera le pregunta a nadie ¿cuánto gana usted? para luego mirar y le digo nunca 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 nada usted ofrenda y nadie le dice ¿y por qué ofrenda eso? usted ofrenda usted dio por un carácter ¿sabe cuánto tiempo se le pedía al pueblo de Israel? el pueblo de Israel no tenía un solo diez el pueblo de Israel tenía varios diezmos varios diezmos aquí nos quejamos porque traemos un diezmo y damos una ofrenda el pueblo de Israel tenía varios diezmos y varios tipos de ofrenda y uno de un tipo de los diezmos uno de esos tipos de diezmos era el que se repartía para los pobres aquí no te pedimos un diezmo para repartir a los pobres pero te pedimos que llenes la canasta de amor para darle a los necesitados es que es muy fácil llenar lleno en boca y replicar lo que otros replican y otra cosa es darse a la tarea tediosa de coger esto investigar leer buscar comparar y decir oh señor esto era que pena contigo que pena contigo por eso es que a veces la ignorancia es terrible y el señor dijo esto a Israel acerca de la ignorancia ¿de acuerdo? peca por falta de conocimiento el pueblo entonces aquí no se trata no, 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 no pastor déjenme quieto que eso era para el antiguo esto no es para el antiguo esto es el establecimiento de principios Dios estableció unos mecanismos los convirtió en principios y Dios dijo yo los voy a bendecir cuando ustedes hagan eso así como usted como papá y mamá le ponen condiciones a sus hijos y usted dice a sus hijos y a sus hijas las cosas van a ser aquí de esta manera cuando usted cumpla con su parte yo voy a cumplir con la mía ah usted si lo puede hacer pero Dios no muy confrontativo en esta mañana estoy muy confrontativo pero no lo estoy regañando lo estoy invitando a que usted den un salto aún a tener un conocimiento más amplio la palabra que por fin se alcanza desde el apoyadero que hoy no que es que el antiguo testamento como si el antiguo testamento fuera algo que mejor dicho ya no hay ni que verlo hay que ver que significa el establecimiento en la escritura que significa el génesis al apocalipsis cuando Pablo habló y dijo estas palabras toda la escritura es inspirada por Dios el nuevo testamento no existía el nuevo testamento no existía como cano establecido habían algunas cartas que circulaban entonces pregunta cuando Pablo dijo en el nuevo testamento que toda la escritura es inspirada por Dios y útil útil para enseñar para redar para que el hombre de Dios sea formado totalmente cuando Pablo dijo eso pregunta señores a que escritura se estaba refiriendo creo que es suficiente con esto que digo creo que de aquí en adelante nadie dijo Pablo nadie me causa un amnibet eso es que eso es del antiguo testamento es cuestión de ubicar los tiempos de la palabra el propósito de la palabra pero es poder discernir esto es de forma esto es de fondo esto se cumplió o esto se va a cumplir o esto tiene un doble cumplimiento literal y luego espiritual es cuestión de entender esos parámetros de la escritura pero para eso hay que estudiar la Biblia o hay que ir a iglesias donde hayan pastores que se toman la molestia de estudiar la Biblia para explicarse la Biblia y no vivir solamente de la aleluya gloria a Dios brincar y estar contando 50 chistes en un mensaje para que la gente esté entretenida ustedes no vienen aquí a eso venimos a compartir el palabra de Dios y que Dios nos ayude a seguir lo haciendo con la mentira entonces cierro yo ese paréntesis Dios estableció tres fiestas tres fiestas muchachos van a celebrar tres fiestas ¿cuántas veces en el año? ¿cuántas veces? una vez cada fiesta tres fiestas en el año una vez cada fiesta una vez ¿cuáles son las tres fiestas? se las voy a sintetizar para no tener que volver a leer todo esto primera fiesta o primer festival se llamaba el festival de los panes sin levadura escucha y fíjese que cuando Dios cuando Dios estableció la fiesta le puso significado a la fiesta nosotros en Colombia según el tiempo me ayudarán en eso los más topos Colombia en el país de más fiesta a mí no me importa qué te den esta fiesta este año es como 19 festivos gloria a Dios imagínense sumando saúl y os digo descansamos la mayoría de nuestras fiestas son de orden religioso santano o santa aquí Dios no hace nada sin propósito yo digo Dios no hace nada sin propósito Dios no está por ahí estaba desocupado inventémonos algo fiestas no primera fiesta ¿cuál era la primera fiesta? ¿qué significaba qué se celebraba en la primera fiesta la de los panes y levaduras? nada más y nada menos que la salida de Israel de Egipto luego entonces en esa fiesta se celebraba liberación liberación ¿cómo se llamó esa fiesta después? la paz ¿cuál es el significado de la Pascua? ¿qué se celebra hoy en la Pascua? la cena del Señor cuando usted coge el pan y la copa la celebración hay unas iglesias que hacen todos los domingos en otras una vez al mes eso puede celebrar todos los días si quiere puede celebrar el Señor no dijo la regular dijo cada vez que lo haga dijo el Señor cada vez que lo haga usted está celebrando su liberación la liberación del pecado de la desacabitud del mundo porque el Señor vino para darte libertad eso debe ser una fiesta es una fiesta el Señor lo puso como una fiesta ¿cuál es el concepto de la fiesta? celebración vida energía sonrisa acoso pero a veces nosotros venimos a la fiesta con cara de funerar no bajas a la fiesta con cara de funerar ¿sabe cómo le dicen a las personas que llegan así a una fiesta? en términos colombianos que no tiene traducción a ningún idioma aguafiestas no sea aguafiestas que le están diciendo hermanito no se ven que a tirarme a la fiesta no tranqui contento nosotros aquí queriendo celebrar olvidándonos un poquito de la realidad que usted viene aquí hermano con esa actitud es como que el Señor le dijera cuando usted viene a celebrar para Él como que el Señor le dijera no se ven a tirarme el culo yo queriendo que ustedes celebren usted con esa actitud ojo que lo que estoy diciendo son realidades puede sonar puede sonar como medio cómico pero es una realidad porque una de las condiciones que el Señor le puso a Moisés para que le dijera a Faraón por ahí en esto capítulo 5 como dos versículos más le dijo Dios a Faraón deja salir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto ¿cuál es la primera fiesta? ¿cómo se llama la fiesta después? la Pascua ¿qué celebra esa fiesta? salida y lo que significa eso liberación salvación etcétera la segunda fiesta festival de la cosecha o también conocido como el festival de las primicias que es lo que estamos propiamente mencionando en esto de mi este festival de la cosecha o de las primicias o que también conocido como el festival de la ciega fue conocido después como el festival de la semana o escuchen el festival de Pentecostés ¿qué se hacía entonces en la celebración en el festival de la cosecha? era cuando la gente traía ¿qué? la primicia para el soñar ahorita vamos hay una cosa bien interesante para hablar del festival de Pentecostés yo no sé si hay tiempo que van a dar así que mejor lo dejo para más adelante y la tercera fiesta se llamaba el festival o la fiesta de la cosecha final como quien dice celebramos antes y celebramos después señor te traigo una primicia como un acto de espejo por lo que voy a recibir en la cosecha de bienes ese es el sentido de la primicia es un acto de espejo señor te traigo esta ofrenda por eso se va a hacer comenzando el año para nosotros ya lo que hablamos primer domingo de febrero último de primicia por todos los que les porque el año está comenzando no lo hacemos en enero porque Cristian no está pues hay que hacerlo en febrero no muchos de ustedes están en vacaciones entonces les podemos quitar la bendición la cosecha la efectual de la cosecha final es cuando se recogiera la cosecha o sea al final fíjense después fíjense fíjense como es una mentalidad de Dios nosotros tenemos una mentalidad totalmente distinta Dios está diciendo muchachos van a celebrar antes de la cosecha y cuando se termine la cosecha y la hayan recogido vuelve mi cerebro nosotros no somos judíos de nacimiento nos cuesta entender estos principios y ahorita usted se da cuenta hoy en el mundo de que son dueños los judíos en el mundo señores esto no es para evangélicos esto no tiene un marco de religión de denominación estos son principios cuando un principio se activa funciona independientemente de usted evangélico de usted católico el principio funciona y el principio hay que liberarlo de la religiosidad hay principios evangélicos que forman parte de las tradiciones evangélicas que inclusive dentro de las tradiciones evangélicas se hacen cosas que la Biblia no dice y nosotros criticamos a los de otras confesiones religiosas que por las tradiciones de que nosotros tenemos las nuestras ahora que son malos todos no son malas pero no la Biblia no dice que se haga la Biblia los judíos son pueblos de más de medio mundo y no todos los judíos son cristianos pero ¿saben qué pasó con los judíos? que ellos aprendieron esto si hay algo que un judío aprendió es a darle a Dios y por eso somos más ricos en el mundo los mismos judíos hoy nos están diciendo señores los principios funcionan y resulta que nosotros somos según el apóstol Pablo somos el Israel espiritual somos el Israel espiritual con unas cosas somos el Israel espiritual para heredar el reino de los cielos somos el Israel espiritual para entrar al reino eterno somos el Israel espiritual para que Dios cumpla sus proveedas pero no somos el Israel espiritual para cumplir con los principios la ley nos gusta la ley nos gusta que no den que no den que no den pero no nos gusta ese es un problema que tenemos y muy efectivamente por acá nosotros los latinoamericanos el festival de la cosecha final se llamó también el festival de la recolección y también una que usted conoce se llamó la fiesta de los tabernáculos entonces este festival de la cosecha final es la misma fiesta de los tabernáculos donde el pueblo israel pasaba básicamente una semana y ellos construían hagan de cuenta como campos como fiestas en los campos alrededor de la cosecha cuando se estaba terminando de recoger las cosechas y allí la gente celebraba en honor al Señor y era toda una fiesta y ahí el Señor en estos libros el Señor describe que tenían que hacer en esas festividades pero no me metí en eso porque si no el tiempo no me va al canto entonces tenemos tres fiestas ¿ya las aprendió? la primera fiesta ¿cuál era? ¿a qué? panes sin levadura ¿qué se celebraba? ¿cuál era la segunda fiesta? la de la cosecha la de las primicias que luego se llamó el festival del pentecotez ¿qué se celebraba ahí en esa fiesta? la cosecha que iba a a venir ¿y cuál era la tercera fiesta? la de la cosecha final que luego se llamó la fiesta de los tabernáculos ¿qué se celebraba en esa fiesta? la cosecha que habíamos recogido ¿le quedó claro? si usted empieza a entender esos principios es más fácil todo lo que lo ha aplicado porque ahora no es más que no leen unas escrituras si usted puede entender esta estructura y así Dios lo estableció cada cada cosa que Dios le pide tiene un significado cada cosa que Dios dice que hagamos para Él tiene un significado y siempre en el significado estamos involucrados en nosotros escuche y en el significado de lo que Dios busca está involucrado nuestro bienestar en la mente se va reduciendo porque ya en éxodo 34 en versículo 20 hasta el 26 no lo voy a leer está lo mismo que estamos leyendo escucha lo que voy a decir usted corto cuando leímos ahorita en éxodo 23 es la escritura de las primeras tablas la escritura de las primeras tablas entonces Moisés fue al monte 40 días 40 noches y allá dice la Biblia no me pregunte cómo pero dice la Biblia que Dios con su dedo escribió en esas tablas ¿se acuerdan qué pasó? el pueblo se descarrió rapidito hicieron un becerro de oro lo adoraron este es el Dios que nos sacó de Egipto y cuando Moisés bajó se les bajó la cadena se les salió el santandereano y cogió esas tablas y les hizo pedazos de la rabia que le dio del celo que le dio ¿qué le tocó hacer después? Dios le dijo tú al monte esta vez y otra vez y dijo consígate dos tablas como las primeras y eran tablas de piedra eso tiene toda una historia cuando uno estudia lo que es la historia de la Biblia ¡oh! es espectacular eso tiene todo una historia y Moisés le tocó ir y conseguir otras dos tablitas que partió de la piedra que le dio disculpen la expresión y otra vez para arriba y volvió Dios a escribirle y en eso 34 vuelve a aparecer ¿por qué vuelve a aparecer lo mismo? porque es la escritura de las segundas tablas y a mí que me interesa es que ¿sabes qué le estoy diciendo? que si Dios no volvió a escribir es porque era determinante sí o sí ¿me está escuchando? ok hay un énfasis ¿qué dice el versículo antes de irnos de aquí? versículo 15 la parte final del versículo 15 estamos en Hecho 23 ¿alguien por allá me puede como gritar desde alguna parte? la última parte nadie podrá presentarse antes hermano que valiente de animales es que uno no quiere leer eso ¿cierto? y lo mismo aparece en Hecho 24 versículo 20 la última parte del versículo Hecho 34 versículo 20 la última parte en énfasis de Dios nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda ¿qué está diciendo Dios? señores esta es la ruta de la bendición está Moisés no se inventó las ofrendas ni nada fue Dios quien lo hizo y al final Dios está hablando de las fiestas de las celebraciones las tres fiestas ¿y cómo lo sientan? dice señores cuando se celebren todas estas cosas nadie puede venir ante mí sin tener una ofrenda Jesús Adrián Romero sacó una canción escribió una canción tengo un amigo mío aquí en la iglesia que yo aprecio mucho que cada vez que le envío algo la canta y se colman vacías vengo aquí no tengo nada que dar o que cuando Jesús Adrián Romero escribió esa canción no estaba refiriéndose al acto de dar él está hablando de otra cosa él está hablando de la dependencia de su corazón que cuando viene un ante el Señor uno no es nada delante de eso pero algunos cogieron esa canción como una revelación para estos tiempos no hermano vacías vengo a ti no tengo nada que dar esa no es la canción que el Señor cantó aquí el Señor le dijo fue una canción diferente todo el mundo se presenta ante mí y todo el mundo trae una fe guste o no le guste quiere hacerlo eso es cosa suerte yo no me voy a poner a vigilar si usted lo hace o no lo hace eso es un asunto entre Dios yo me propuse delante de Dios con mi esposo y dije jamás vamos a meterme la mano al bolsillo a nadie así estemos aguantando estemos pasando la necesidad más crítica Dios se apiadará de nosotros pero yo no le voy a meter la mano al bolsillo a nadie ni le voy a condicionar a la gente el mensaje que con esto se van a salvar o no se van a salvar no yo no me voy a meter por ese camino porque escuchen y los que me están viendo por allá yo no soy un predicador de la prosperidad dentro de esa corriente malsana que hay en la prosperidad yo predico prosperidad pero no a ese nivel yo predico lo que la Biblia dice yo no soy de los que dice acá ¿quieres un milagrito? pago no porque eso ya eso es una distorsión de los dos principios Dios hace milagros y el pactar ofrenda o dar ofrenda es otra cosa pero yo no puedo venir a decirle que si usted quiere que su mamá se sale de un cáncer traiga una ofrenda porque eso es eso es corrupto eso no es santo eso no es lo que la Biblia dice o acaso usted ve a Jesús predicando el Evangelio y sanando a los enfermos y diciéndole a la gente primero no va a la que la ofrenda y luego va a la ofrenda y luego va a la ofrenda así no se hace a la gente se le enseña que Jesús es nuestro sanador pero a la gente se le enseña que hay unos compromisos con Dios de darle a Él y las dos cosas no las vamos a condicionar estamos hablando de la ruta de la bendición y esta es la ruta de la bendición ya usted decide si lo voy a hacer no lo voy a hacer y usted eso ya es un asunto suyo hermano yo estoy divertido enseñándole lo que la palabra de Dios dice todo lo que incluye la primicia vamos a ver que incluye una primicia creo que todavía tengo tres horas Dios reprenda alguno lo pensó alguno lo pensó número 15 número 15 busque el libro de Número capítulo 15 versículo 21 voy a empezar a hablar de qué incluye una primicia o qué implica cuando usted trae una primicia o lo que incluye ya lo he dicho mira lo que dice en números 15 21 dice en todas las generaciones venideras cada año presentarán una ofrenda sacada al Señor de la primera harina morida como está en la versión 60 puede estar un poco más ilustrativo dice de las primicias de vuestra masa la herencia que va a ofrenda por vuestras generaciones oiga ellos preparaban harina y hacían masa era algo fundamental como la la herpa para nosotros de promasa o de no ¿cierto? para ellos la masa correspondía a una materia prima dentro de su cocina para hacer ofueras para hacer tortuelas para hacer torta para hacer muchas cosas escuchen Dios le dijo de esa masa de esa primera masa en el año que ustedes preparan para tener ahí para ir preparando de esa masa van a llevar a tu inicio a tu inicio de la masa escuchen de la masa le hay que llevar a tu inicio del terremotio capítulo 12 lo que quiero es que usted mire de que les pedía Dios primicia del terremotio capítulo 12 y ahí nos vamos a quedar en el terremotio versículo 6 miren este versículo que es tremendo aquí llevarás a tus ofrendas quemadas tus sacrificios oiga tus tiernas tus ofrendas sagradas las ofrendas para cumplir tus juramentos tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras criadas que están las primicias de tus manadas y rebanas si no si ve que lo más en este versículo hay varios tipos de ofrendas y aparece diezmo centurales y nos quedamos y es que fila de Dios es una iglesia que uno vive aquí tratamos de ser misurados y equilibrados con ese ejemplo algunos estarán diciendo menos mal que no nací en Israel en ese tiempo escuchen hermanos yo sé que esto esto no es fácil de asimilar con nuestra cultura pero voy a decirle algo que reciba de un otro objeto ¿sabe por qué Dios le pedía tanto el pueblo de Israel? porque entre más Dios le pide es porque más Dios le queda escuchen yo sé que es difícil para usted y para mí es similar y más los tiempos que estamos viviendo porque hay un choque en otras cabezas en este momento pero cuando Dios estableció esto escuchen ellos todavía no habían llegado a su destino bien escuchen señores desde su tránsito por el desierto Dios les pidió todo esto y ¿sabe por qué Dios les pidió tanto si en el desierto no tenían empresas no trabajaban iban pasando por el desierto calor arena etcétera etcétera ¿y por qué Dios les pidió todo eso en medio del desierto? porque Dios sabía lo que les iba a dar amén y ellos tenían que aprender que si elegir lo escuchen escuchen que esto es revelación si en Egipto habían vivido esclavizados en Egipto ellos ellos pudieron en ellos fue impreso un espíritu de pobreza de miseria de esclavitud ¿saben cómo se combate la miseria dando? ¿y saben cómo el Señor los iba a liberar de esa esclavitud de ese espíritu de miseria de ese espíritu de pobreza ¿saben cómo los iba a liberar el Señor a través del ejercicio de que dieran y dieran y dieran amén tranquilo que yo no le voy a poner varios de que no pero estoy explicando los principios para que intentamos y yo sé mi hermano que yo termino de predicar y es el espíritu santo el que tiene que coger yo no sé qué va a hacer el espíritu santo con esto porque yo más no puedo yo no me puedo meter al corazón suyo ya dije yo no me voy a meter no me voy a meter en su saquera yo no me voy a meter en nada de eso el espíritu santo es el único que tiene acceso a meterse allá y él hará lo que él quiera hacer pero yo le puse este mensaje porque así me lo hizo saber el Señor la ruta de la bendición el que quiera montarse en este bus se monta el que no no listo ya usted vea que busco y vea donde que ha llegado pero con esto estoy hablando de lo que Dios no hacía con nosotros porque yo diría ¿cuál es nuestra mentalidad? ayer hermano a mí me lo han dicho en más de 30 en el ministerio pastor cuanto yo tenga hermano si yo le dijera a las veces que me han dicho cosas y me ilusioné son valientes entonces yo estoy que decirle Señor no más cada vez que una persona me diga mire pastor que esto y que si esto y tal cosa si quiere que ore yo oro aquí ya no me ilusiono no me ilusiono porque el corazón del ser humano es muy traicionero pero escucha Dios no le pidió a Israel cuando vier Dios los vio en el desierto y le dijo y vayan trayendo a los obreros y vayan trayendo esto y vayan trayendo a los otros y cuando ven y se presenten ante mí aquí no hay nadie con las manos de la vida eso dijo el Señor porque muchos de nosotros pastor pero es que ni siquiera ni alcanza para los niños que digo ahí está su problema ahí está su problema no el Señor debería ser justo el Señor sabe que no tengo como me va a pedir en este momento no el Señor sabe que no tiene la única forma en que puedes abrir el camino a recibir bendándole aun cuando lo tienes bueno si me aman o no me aman gloria a Dios vuestra masa las vacas las ovejas capítulo 18 de Deuteronomio versículo 4 y hay dos citas más que tengo que parar porque el tiempo se acaba Deuteronomio 18 versículo 4 miren lo que dice interesante también le darás a los sacerdotes la primera porción de los granos del vino nuevo del aceite de oliva y de la lana que obtengas en la temporada de esquina o sea que también hay que traer primicia de qué miren las pantallas del grano de vino de aceite y de la lana de la nueve eh Señor pero no va a tener nada les estoy muestrando lo que dice al respecto de la primicia y en Deuteronomio capítulo 26 versículo 2 coloca dice en esta versión Deuteronomio 26 versículo 2 coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designada el lugar del Señor que Dios elija para que su nombre sea honra Dios le pidió primicias al pueblo y real de qué de todo de todo de todo lo que yo puedo creer escucha aquí tengo que parar estamos hablando de algo que conozco un principio que en la medida que una persona decida practicando con las connotaciones de hoy la persona se va a exponer a recibir la bendición de Dios no sé yo supongo que fue muy claro en el mensaje de hoy al hablar del fondo y de la forma para seguir para no seguir con ese traste de temor que es que eso era para el pueblo de Israel que eso era entonces para ellos y que era para la ley yo le pregunto hermano si Dios establece unos principios para bendecir al pueblo de Israel no le parece que los mismos principios son hoy para bendecir al pueblo de Dios o sea o sea que Dios le dijo a Israel ustedes tienen que aprender a dar y yo voy a bendecirlo y nosotros hoy entonces Dios dijo no ustedes no den nada igual yo les voy a bendecir ustedes tienen que decir algo así la Biblia dice que Dios no cambia que Dios es inundable y si hay algo que Dios no cambia son sus principios sus principios tenemos un desafío el otro domingo si Dios no da a mí voy a terminar la enseñanza del primer y va a ser sencillo pero va a ser muy hermoso porque voy a compartir el otro domingo y a lo mejor Dios está haciendo que las cosas fluyan de esa manera yo les dije hace ocho días a los que estaban en presencia el otro domingo que es dieciocho vamos a cerrar un culto del primer serán yo sé que esto genera algunos están así como ok hermano tranquilo finalmente Dios te dice que hay que hacer pero al mismo tiempo le digo pero si lo vas a hacer tienes que hacerlo voluntariamente si no tienes el mismo voluntario quedate quieto igual puedes pedir al culto seguimos siendo hermanos seguimos siendo niños seguimos orando por ustedes yo no me voy a condicionar en mi trato con la gente porque hace que no pero tampoco me voy a detener por un grupo voy para adelante porque Dios nos dio una palabra para este año hay que avanzar hay que avanzar fue el primer mensaje que desde el año mucho tiempo dando vueltas en el mismo sitio y no avanzamos caminamos y no avanzamos aunque a usted le parezca que no esto forma parte de una mentalidad de poder avanzar vamos a traer indicios los que quieren los que quieren yo te digo bueno pastor no tengo finas no tengo bajas no tengo nada de eso ok ¿de qué habla de la primicia? ya lo dije ¿qué es lo que encierra el espíritu de la primicia? dar por lo que vas a recibir pastor yo trabajo en un emprego como manito de la primicia ponte delante del Señor mire lo que estoy diciendo no estoy abusando ponte de rodillas delante pero hazlo de verdad no 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 por allá hay un partido de microfútbol ponte de rodillas delante del Señor dice Señor yo quiero dar una ofrenda de tu hijo pero no sé en mi caso que voy a responder a ti dice Señor pon mi corazón que de vos una ofrenda y quiero una ofrenda das una ofrenda por lo que tú creas una acción de gracia por lo que Dios te va a dar en el tema ojo ojo aquí estamos desafiando la ley de la gravedad porque cuando uno escucha los expertos entre comillas de la economía nuestro país y en el mundo todo el mundo nos dice que vamos de mal y todo el mundo dice que este año va a ser peor y mal porque Israel estaba en el desierto porque aquí tenemos que aprender que la economía nuestra depende de Dios y no de lo que diga el ministro de una cosa y que estoy desafiando la ley de la gravedad esto es pura y física fe pura y física fe esto no funciona de otra manera la misma fe que crees que si hoy te mueres vas al cielo es la misma fe que en el mundo Dios te querrá decir en este año da dos pasos para que estén benditos honra al Señor la primicia va a ser una ofrenda yo no voy a cuantificar la ofrenda de nadie yo voy a traer mi primicia y yo me arrodillaré esta semana ya tengo una idea de lo que quiero dar de mí y la verdad espero que el Señor me conceda pero aplique el principio de la generosidad porque sobre lo que tú te mueves Dios se va a mover a Dios no se le puede caer no hagas nada con un corazón lastimado molesto resentido u ofertivo déjalo quieto porque Dios no le recibe una ofrenda a nadie si su corazón viene mal ¿cuántos quieren traer una ofrenda de primicia a la hermosa? aquí tengo el sobre y le dice cristiana es que la ofrenda de primicia esto es una ofrenda para el mes de febrero un año en año la primicia de cómo va a tomar de un año entonces quiero pedirle el favor que oremos que por lo que el mismo se ponga de aquí voy a invitar aquí a el Juan de Enzo Azul Marco Víctor Zulaia Norio bien hoy me van a ayudar a repartir por favor vamos a hablar yo he orado mucho por esto no estoy haciendo nada por arranjonazos emocionales que escuchen y el pastor los inventó la forma de ver cómo cómo cuadra acá eso no está en mi corazón no está en mi corazón yo estoy creyendo que estoy actuando y a lo que el Señor y creo que esto va a abrir una fuerza para usted así estoy llorando que no sea fuerte que la gente entienda que los principios funcionan que si vale la pena quiero que usted oiga quiero que ore para recibir sobra deprimida porque yo sé que todos no dijeron amén porque seguramente algunos están diciendo no pero yo quiero sanitarlo quiero sanitarlo el Señor dice que nadie venga con las manos vacías usted puede pastor usted no conoce la dificultad si hermano usted puede si usted quiere Dios te va a dar la capacidad si usted quiere va a poder tengo que ore antes de la república le diga al Señor quita cualquier prevención quita cualquier prevención cualquier prejuzgamiento Señor si realmente esto nos está llevando por una ruta de bendición yo quiero estar bien si no si no Señor no me quiero vender Señor tenemos necesidad pero hoy estamos entendiendo que cuanto más seguida nos vamos a ver el cerco de la pobreza de la miseria Señor caminaré por el fuego y por los caminaré por la las aguas y no me vencerán y no me vencerán y no me vencerán caminaré por las pruebas y el valle del temor caminaré y no me vencerán y no me vencerán y no me vencerán que el gigante que el gigante que pueda enfrentar por siempre firme estaré pues otro Dios en el promesas y no me vencerán si no me vencerán que el gigante que el gigante que pueda enfrentar que el gigante que el gigante por siempre firme estaré Fuerza solo Dios, en el todo nuestro